hola relajados sean bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a estar reaccionando al capítulo 5 de roguero no un atachi donde el anterior capítulo conocemos a una nueva waifu que le encanta mucho a las motos porque antes un policía de moto le ayudó y pues le encantó tanto al final se volvió también un digamos que un policía en moto digamos cuando cada 10 y verdad no es oficial no yo creo que eso lo está haciendo o no sé si la metes a un policía pero no creo que si uno fuera se notaría demasiado yo siento que sólo lo hace por lo que le gusta pero oficialmente no creo que sea todavía un guardia no pero bueno dejando eso de lado está en problemas porque porque uno de la moto bueno una de las bandas que también usa moto va y contra ella y cuando ese güey usa moto se pone todo loco también en estos capítulos han sido de de motos así de que personas les gusta y se ponen todos locos y bueno bueno vamos a ver qué sucede en este capítulo a ver si el óculo le puede ayudarlo y yo creo que a lo mejor le pide ayuda a la rubia no quién sabe bueno también no sé si la rubia sepa con el moto pero tal vez o tal vez no pero bueno relajados si les gusta estable la acción no olviden de poner su relajado like suscríbanse y comparte el vídeo para que lleguen más relajados y no se los olvide activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos ahora sí relajados vamos con el capítulo o así llamaba rana acá en la y si es muy distinto con él gracias bien todo salvaje pero bueno no manches sigue ahí vamos a contar esto listo a ver qué pasa es no sé qué hablar lo ocurre lo que sí hace muy bien es aguantar los golpes ahí está con el otro tipo we estos jueves que les encantan las motos como yo les dije anteriormente yo nunca me subiría a una hay a la sisi la injusticia we lo combates en moto mira ya vinieron más solo cuatro personas pero bueno malditos 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 y así fue como cayó pueden llamar a la rango pero bueno así enamoran más a los delincuentes bueno está todavía con las dudas de la delincuencia pero bueno cuando la muerte volvemos a las 3 ay a ver si no le quieren golpear quieren golpear los dos ah no bueno se va a dar cuenta con eso oh por dios solo dijeron oh por dios si dan cuenta de la bestia que tienen en la terapia esa no es la mejor parte del juego cuando te caigas de vivo no más significa que va a tener que aguantar si no puedo aguantar con la con la otra tipa no 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 Como la gana A la verga Están alocados Oh por dios A la virga No Manches Imagínense ver eso No mames Está viniendo también Oh por dios Lo malo es que los otros dos no saben Bueno a lo mejor si lo hacen todo rápido Se salvan La verdad es que vi una moto Me volví loco por dios Honestamente yo no Bueno si me gustaron las motos No tenía una así Se ven raras Es que están bien raras La moto Mira como cambió A la verga La echó No manches Tiene que conseguir Tiene que conseguir A ganar las cosas Con su esfuerzo Si no fuera Por el poder Pegame No estuviera igual Pero ayudaron mucho Hola No Es bien rápido También Hola Vamos a Hola Oh no De pura suerte A la vez No, no No sé por qué siento que va a estar la rubia Ahora sí ¿Un disparo? No, machis No, no Y la música que le ponen Oh, wow Jajaja, y era tan güey y dices Jajaja, esto es todo También me va a esperar Jajaja Muy buenos amigos Jajaja Jajaja Desde que irías tras él, sí o sí Va a tener porque te guste Jajaja 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 Creo que es la primera que dice Así que querían tener un montón de encuentros Bueno, obviamente con el tipo No jala Jajaja 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 Esta persona que está con las niñas Se veía que va a ser lo mismo Significa que no fue en sí Poder Sino que lo quería salvar Por esa razón En sí No hizo algo más en sí En comillas, ¿no? O sea que iba muy rápido Pero por esa razón En sí Todo fue una confunción Y pensó que ese Bueno, es lo bueno que No fue mal Jajaja Pero ahora comota y todo Esta tipa Realmente no hizo algo así Pero después otra cosa es que Pues miró Y que se confundió, ¿no? Pensando que fue toda la culpa de este Pero no No fue así Que no sé si después Le llegan que no Que se confundió Pero bueno Y parece una tono Una bestia Jajaja La va a salvar Estos tipos, güey Locos en las motos A ver Decime así Tiene una magia Jajaja 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 ¿Qué va a ser? Para que sepan, si hay personas normales o pensé que sacan una bestia interior. Hasta la música, esto es emocionante. Me decidí, este es un verdadero él, a pesar del miedo, hace esto. Hola, virga. A la virga, we. ¿Está yo volando? A la. Están hablando de motos, we. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? A la virga, yo voy a empezar a hablar de eso. ¿Qué va a ser? ¡Vaya! ¿Qué va a ser así? Las personas en Zienan. ¿Qué va a ser? No, no, a cada rato de banda De conocer más, eh ¿Qué es eso? Lo estuvieron buscando Ah, el guardia Dime ganar, se quedará con mi puesta Que pedo Vamos a mí Pero no, ella no quiere Una pandilla ¿Qué le va a pedir? Eh, ¿Qué le va a pedir? Ah, bueno, a ver Ah, no, no, a ver Bueno, todo salió bueno Todo salió bien Al final Después de tanto esperar Se van en moto Ahí con el asam Ya tiene a 3 Y de distintas clases Oh, pobre santo Ah, ya le vi más el rostro, ve Se ve cagado esto, ve Bueno, relajados Espero que les haya gustado esta dirección Todo terminó de buena manera Creo que, bueno, eso sirve de la pandilla Que se iba a quedar con la asam Y se quedó como líder de la pandilla O no O quién sabe Pero bueno, al fin y al cabo Todo terminó bien, viendo otra vez al guardia A pesar que ya no puede estar en moto Pero pues, está muy bien Y pues, vamos a tener que esperar La próxima semana Y conocerles a una nueva delincuente Y bueno, y lo que haga Porque Roku lo va con todo Con su magia que tiene La frente Para enamorar A todas las Locas Delincuentes ¿No? Digamos Pero bueno, relajados Espero que les haya gustado esta dirección No olviden que hago Directos a la plataforma Morada Si gustan unirse con nosotros Y si gustan También unirse al grupo de Discord Ahí está bajito En la descripción Para seguir relajados Nos vemos Hasta la próxima dirección Cuídense mucho Bye, bye Bye